Hace varios minutos se nos dijo que ya venía para acá y ha de venir montado en una tortuga porque nada más no llega. Estamos aquí porque llevamos aproximadamente 20 días sin agua en diferentes colonias que nos abastece la red del Cerro del Estropajo. Le hemos notificado al personal de CEMAS, al director de gobernación. El viernes quedaron en mandarnos pipas, no llegaron. Varias familias seguimos sin agua. Anoche al enterarse que veníamos para acá, pues mandaron alguna, pero muchas familias seguimos sin agua. Es un problema que no lo habíamos tenido desde que se hizo esa red, desde que se construyó, que fue en la administración de Ricardo Vardagüil. Pero tanto como casi 20 días sin agua no nos había pasado. Nos vale que partido gobierne, nosotros estamos pagando por un servicio del agua, queremos el servicio del agua. Varias de las obras que solicitamos las tenemos avanzadas en un 30, 50 y 70 por ciento. En otras tenemos los materiales. Y bueno, no se vale que se nos vayan dando puras palmaditas, puros choros mareadores. Los que venimos ante un doctor de izquierda que decía que iba a privilegiar el diálogo, lo dice. Pero de hecho lo que vemos es que aquí las prioridades se las está dando aquellos que vienen y le toman palacio unísimo. ¿Han matado a venderlos? No, nada más anda por ahí una persona, él no, no se me hace que sea de gobernación. Creo que sí es de gobernación, pero no, el licenciado Ulises Ponce, el alcalde, nadie. Nos mandaron ahí uno de sus empleados, que según viene alguien de CEMAS, pero hace media hora que está llegando alguien de CEMAS. Pues aquí seguimos, que le pasáramos, que nos sentaron. Yo les dije que aquí esperamos, aquí mientras la ciudadanía se está enterando del motivo por el cual estamos aquí, aquí vamos a esperar. Gracias.